hola amigos contentos de youtube acá les traigo un vídeo tutorial de cómo descargar plantas versus zombies si es un juego que todos ya conocerán pero hay algunos que no lo tienen descargado yo lo jugué es bastante viciante o sea tengan ganas de jugarlo y se trata de un juego que es de estrategia y lo que tiene que hacer es pedir que los zombies lleguen a la casa plantando plantas que matan a los zombies y para plantarlas necesitas plata esa plata te va a ir viniendo hay diferentes hay muchos tipos de plantas hacen cosas diferentes suponete una mata otra trae plata que la plata son soles en realidad bueno vamos a empezar ya con el tutorial que en realidad es muy fácil lo único que tienen que hacer es bueno las únicas dos cosas que tienen que hacer es venimos aquí a este link que yo les habré dejado en la descripción descargamos el plantas versus zombies aquí se lo dejé les va a demorar un rato mientras 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 se descarga ustedes pueden ir haciendo esto como verán como están viendo acá yo ya lo tengo descargado mientras se descarga pueden ir viniendo acá centro el software de ubuntu para descargar una aplicación que va a ser la que les va a permitir abrir plantas bueno mientras los carga les voy a explicar qué hace esa esa aplicación se llama winny le ponemos instalar yo ya lo tengo instalado no sé por qué bueno le ponemos instalar le ponemos tu contraseña que nos lo va a pedir mira yo le pongo si yo le pondría instalar le va a aparecer la contraseña si no se lo han cambiado la contraseña es seival muy bien así yo lo puedo cancelar acá porque no lo quiero descargar descargamos esto y después de descargar esas dos cosas lo único que tienen que hacer es venir acá al al paquete descargado le ponemos extraer aquí mientras extrae esto ya lo podemos tirar a la basura y para que no me gusta no me gusta que la basura esté así bueno acá ya tendríamos el plantas contra zombies lo único que tenemos que hacer es abrirlo acá vamos a files acá plantas contra zombies y este es el el juego segundo clic abrir con win cargador de programas de windows bueno y ahí ya lo abriríamos y ya funcionaría pero antes le quiero explicar otra cosita para que tenga imagen en la carpeta para que quede más buena le ponemos a propiedades vamos a propiedades acá le damos clic en el icono y ponemos la imagen que ya nos trae el juego o sea nosotros tenemos que venir nos va a aparecer suponete la imagen vamos a escritorio abrimos plantas versus zombies y acá vamos a tener esta imagen le ponemos a abrir y ahí ya nos quedaría la imagen para redimensionar el icono para hacerlo más grande y todo eso que yo siempre lo hago es con eso le damos a un do clic y acá dice redimensionar icono y acá para restaurar el icono del tamaño original bueno y eso sería todo ahora voy a mostrarles anda trabado porque con el grabador que tengo se traba o sea andan más lento los juegos y no se asusten si cuando lo abren ustedes anda lento lo que pasa anda lento la presentación y todo eso pero después a la hora de jugar cuando estás jugando anda rápido bueno como tienen acá tienen musiquita y todo yo se la voy a bajar por si las dudas por si las deudas y acá carga como ven funciona ah ando con mocos bueno esperamos a que cargue ahí ya carga 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 ahí está le tiene que dar click acá y ahí nos va a abrir el juego nuevo jugador ponen su nombre yo le pongo scorecraft ahí ponemos aceptar y acá le ponemos iniciar aventura como les habré dicho como les habré dicho se va a trabar un poco ando con la voz jodido acá los creadores de juegos la empresa pop cam games present plantas versus zombies que acá está en español por si se encuentran y esto es lo que les dije que iba a ir trabado esto de acá que va va lento la presentación pero después del juego ya está le voy a hacer un pequeño corte hasta que termine la presentación ahí tenemos para y acá anda rápido como sabes ahí agarramos los soles 75 soles tenemos que esperar otro sol y ya podemos poner otra plantica bueno ya se fue todo darle like y suscribanse si ustedes pueden sobre todo comentar díganme ideas para poder subir videos porque a mi se me hace un poco difícil eeeh intentar eeeh hacer videos cuando no tengo ideas eeeh ideas de que hacer videos bueno eeeh eso fue todo ahora capaz capaz que en unos días subo o counter strike como descargarlo o polybrae como lo tienen acá ustedes ya lo conocerán el juego de construir puente este es un juego como ven en la imagen de piupi ah de disparar bueno chau eso fue todo suscribirse y darle like chau